Tú eres como el sol que me despierte en la mañana Tú eres mi musa cuando me encuentro en baja Y cuando tú me miras me pongo el sentimiento Tú eres esa nota que me da al ver tu cuerpo Hoy trae un par de flores, rojas y verdes Una pa' enamorarte y las otras pa' el estrés Que se detenga el tiempo cuando contigo estés Me siento en alta cuando mezclas tu piel con mi piel Mi pecho es enfermo de amor, desde el primer beso que nos dimos en el mall Y de todos los vicios de extrañarte lo peor Así me siento cuando no estoy contigo Perdí la cabeza gracias a tu belleza Bonita figura envidiosa mi reina Muchos le tiran Ey, pampi está puesta Tú eres sola para mí Por ti muevo lo que sea Un replay para San Juan Y te traje par de flores Rojas y verdes, rojas y verdes Una pa' enamorarte y las otras pa' el estrés Que se detenga el tiempo cuando contigo estés Me siento en alta cuando mezclas tu piel con mi piel El amor es como una guerra Y yo tu soldado leal Baby no te voy a dejar Te lo digo siempre Yo te voy a hacer mi wife Caminando por condado Viendo las estrellas Y al menos de esos tiempos Cuando tu padre no quería lo nuestro Luchamos y lo logramos todo por meterle esfuerzo Futuro por delante Mucha gira y concierto Y tú siempre estuviste para mí en todo momento Tú eres como el sol que me despierte en la mañana Tú eres mi musa cuando me encuentro en bar Y cuando tú me miras me pongo el sentimiento Tú eres esa nota que me da ver tu cuerpo Hoy traje par de flores Rojas y verdes Una pa' enamorarte Y las otras palestres Que se detenga el tiempo Cuando contigo estés Me siento en alta cuando mezclas tu piel con mi piel Esto es para que sepas que Siempre pienso en ti Y cuando te sientas triste Le das play Y escucha lo especial que tú eres para mí Mi nena de la high L.I.G. 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 Gracias.